Hoy es el 25 de diciembre. Espérate, voy a mirar... Vamos a hacer el camino del litoral. Estamos en La Cala, en Mijas. Día fabuloso. Hemos ido con nuestra perrita, que no sé cuánto tiempo nos dejará, porque se para como... Luna, mira la cámara. Ya, luz toda aquí? Tenga la cazo. Hemos relacionado con la perra. Este es el mejor sonido, no tiene copyright y no me pueden decir que estoy invadiendo que no hay copes que trae. Mira, ahí arriba, veis que veo un parpadeando algo rojo, aquí. Por eso es que está grabando, a ver, lo enfoca y luego cuando quieras pararlo, le vuelve a dar otra vez aquí al botón rojo. Mira que ve la lucecita allí parpadeando, si no, no rato, eh. Venga. Una. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bueno, retomo otra vez yo la posición de la cámara, que la ha mantenido hasta ahí a este momento Macarena, luego veremos resultados. Seguimos en el sendero del litoral. Gracias. 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 Preparación técnica de la correa de la dichosa perrita que se le ha doblado a seguir andando otra vez. Luna. Mira para atrás. No corras, que huyes de cobardes. Ahora vamos de vuelta, hemos llegado al final, final del sendero que termina en la ribera. Algún día continuará hacia Marbella. Pero ahora mismo y ya vamos de vuelta a la cala, dime. ¿Cómo estás? ¿Está fría? Está, pero muy buena, eh. Vamos, para darse un bañito. Sí. Está como en verano. Tócalas, ¿verdad? Papá, mira. Toma. Pues es verdad, eh. Está muy agradable el agua. Que no hace nada de frío. Una calita muy hermosa. No. Sigur. No. Que no. No. este sea el único que salga a ver mi marido con la perrita nuestra con luna este vídeo es el único creo que sale mi marido generalmente nunca sale aunque sea de espalda bien, oye, venga, muy bien guapetón, ese es mi marido ale, 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 cordobés tenía que estar eso, bien, ya que tengo que seem más que sellé mi marido y meließ, estoy haciendo la perrita nuestra es mi marido, dice, porque me dice, porque no tengo la perrita la perrita nuestra cámara, señoría, bueno, ¡es suficientemente Llamadla, llémala, llémala Y ahora, espera, espera, ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay! ¡Qué bonita eres! ¿Qué os diría? Es que también es que está muy buena Pues el agua está en diciembre La gente un día como hoy, se van al campo y nosotros nos vamos a la playa Privilegio de estar en la costa Ya, para que luego digan que la playa de Benidorm Hablen nada más que de la playa de Benidorm Que Málaga también existe y es un día de escándalo La playa de Benidorm No, 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 aunque parezca que no Estoy haciendo un vídeo más que de una Luna Luna Ahí va la valiente Inspeccionando Arriesgando la propia vida Inclusive Explorando las bellas playas de Mijas Aventureras región Tomás Dabено No No Nada 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 Y Nada 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 Asians collar 心 Germans ati uciVIS